Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me has... La vocación El director de una película de cine Está ocupado en la tarea de escoger una actriz Para protagonista de la película Que está sentado frente a su mesa de trabajo Sobre la cual yacen desplegadas Docenas de fotografías facilitadas por los agentes cinematográficos Al cabo de un rato escoge una de ellas La contempla detenidamente y dice a su secretaria Sí, este es el tipo de mujer que necesito Llámela y cítela aquí, director cinematográfico Y Dios entre Hollywood y el cielo Con todo, a través de este ejemplo Podemos hacernos una idea de la razón de ser nuestra existencia Allá, en lo más profundo de la eternidad Dios planeó el universo entero Y escogió a los protagonistas de gran argumento Que habrá de desarrollarse hasta el fin de los tiempos Ante su divina mente Fueron desfilando las fotografías De las almas ilimitadas En número que él podía crear Cuando se topó con tu imagen Se detuvo y dijo Quiero darle mi vida a esta persona Para que sea feliz La necesito Para que desarrolle un papel único y personal Y luego goce de mi presencia Durante toda la eternidad Sí, la voy a crear Ahora ya sabes cuál es tu misión Eres el protagonista De que tú hagas o dejes de hacer Lo que Dios ha pensado para ti Depende que muchas personas sean felices o no Se salven o no Tus amigos necesitan que les ayudes a conocer a Jesús Madre mía Que como tú Diga a Jesús Que sí en los planes Que él tiene para mí Señor Quiero lo que tú quieras Quiero cuando quieras Quiero como quieras Quiero mientras quieras Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre tuyo soy Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida